Diez con cuatro minutos en la República Argentina, el número uno del rock nacional. Charlie... o Carlos García. ¿Estás acá? Carlos. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, o Charlie, o este... Carlos. Sí. Pero ¿cómo prefieres? Bueno, como el universo prefiera. ¿Qué dicen García directamente? Por ejemplo, a Pito Páez le dice García, García. Sí, me dice García. Ah, está bien. Sí. ¿Qué toma? Este... Sí. ¿Me dicen que tomó? Sí. No, no sé qué me dieron. Ah, pero usted toma. Sí, no, no, no sé bien. Bueno, mire. Sí, sí. Sí, no, no, no sé bien. Y... Este... Tuve que saludar a la presidenta. Está muy bien. Soy muy amigo. Sí. ¿La vio? No. No, pero... Este... ¿Cómo la saludó? Por teléfono. Por teléfono. Ah. ¿Qué le dijo? Y... Le digo, Cristina... Este... La... Este... Le digo, Cristina, la tumba del frente para la victoria no la cava un solo tipo. La cava en diez. No. 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 Qué duro eso que dijo. Sí. No. Me hubiera gustado que me hubieran dicho eso anoche. Pero... No me dijeron... Está bien. Dijeron que soy un tierno. Ah, qué lindo. Es un tierno, es un tierno. Me estoy poniendo tierno. Está bien. Está bien. ¿Y eso es positivo o...? Sí, no sé si es positivo o negativo. Está bien. Sí, no sé. No hay nada, Charly. No sé. Por ahí es lindo, por ahí no es el tierno. Claro. Que la mujer se entiende. La maestra le preguntó a los alumnos... Sí. La maestra es un tierno. Sí, algunas. Mi señorita Elisa era bastante... ¿Cómo se dice cuando son... Severas. Severas. Sí, pero no era bala. Era severa. Severa, está bien. No, no era... Mira, poquita severa. Está bien. ¿Qué decía la maestra? Y estaba le preguntó a los alumnos qué comen los gatos. Sí. Uno dice, mi papá, un departamento y el auto. ¿Cómo? Los gatos no comen. Y a mí me gusta juntarme con los más chicos. Sí. Porque los niños son como que tienen... Como que tienen otra... No sé, como... Ingenuidad. Arranque, Charly. Como un registro, decimos nuestro. Sí. Si nosotros tocamos en do o en mi, un chico te toca en otra nota. Claro. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo no sé por qué. Ah, porque te cuentan cosas, los chicos. Tengo un oído distinto. Los leyes te cuentan cosas. Dice, ¿qué le dijo una nalga a la otra nalga? ¿Una nalga? ¿Una nalga? ¿Una nalga a la otra nalga? No, no tengo idea, Charly. Che, ¿viste qué olor feo que hay en el pasillo? Ah, no, 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 no. No, Charly, sí. Está bien. Bueno, este... ¿No te cansa de tener así la taza? No, si me la sacaron. No, ahí está el... Acá está, sí, pensé que me la daban porque me la... ¿La habían sacado? Sí. Bueno, me voy a... Me voy ahora... ¿A dónde? Me voy a... Este... ¿A dónde, Charly? Arranclole. A ver qué hace la humanidad. A ver qué hace la humanidad. Ah, está bien. Sí. Va una viejita a la farmacia. Sí. ¿Una viejita va a la farmacia? Sí. ¿Mujer grande? Sí. Sí, porque no le gusta que le digan vieja. Está bien, una señora... Una señora. Una señora... Señora de vea, ponele. Sí. Dice, ¿tiene preservativo XXL? Sí. Sí. ¿Cuánto quiere? Ninguno. Me diría que lo compra. Bueno, gracias. Chao, Charly. Chao, gracias. Está rodeado, la garganta, ¿no? Está rodeado por los ángeles de Charly. De los ángeles de Charly. Los ángeles de Charly. Sí, la taza es... A mí no me gusta Charly porque es extranjerizante. Yo le voy a decir Carlos. Sí, sí. Bueno, es de Carlos. Carlos García. Carlos García. Se terminó. Tome el café y deje la taza. Claro. Sí, puede apoyarlo la taza. No hay problema, ¿eh? Así me dijo la vieja noche. No puedo parar, ¿viste? Bueno. Bueno. Gustavito, vamos con la tandita. Gustavito querido, dale. ¿Cómo les va?